Me gustan mucho los redos Y me encantan las apuestas Las pruebas él a ese lado En Casino de Las Vegas Si no me creen yo les juego Al primero que se duerma Yo también soy de la clica Y a varios can de ubicar Me la navego tranquilo Desmano y saco de acá Todos me dicen en L Es mi clave personal Soy alegre de amo lejos Y me gusta festejar O cuando se sale bueno O cuando quiero pistear Rodeado de mi plebada Porque es bien en el IVA No presumo que las puedo Pero no soy poca cosa Pero no soy poca cosa Soy muy bueno por la buena Malo porque me provoca Armando llevo por el nombre De Juliaca en Sinaloa Con una buena sonrisa Y un aprendón de mano Y un aprendizaje Siempre de buena manera Te saluda jugueteando Y un aprendizaje De la lengua Y un aprendizaje Y un aprendizaje Y un aprendizaje Y la vida doblas y sus amigos y sus amigos de la palma